Saludo cordial para todas las personas que me contactan a nivel mundial, España, Estados Unidos, Argentina, Canadá, México, Perú, Ecuador y todos los países de donde me ven. Mi nombre es Francisco Javier Torres García, soy un brujo pactado y conjurado de Colombia y aquí estoy dándole la ayuda que usted está buscando. Ya es hora de que pare de sufrir, ya es hora de que pongamos a esa mujer, a ese hombre a sus pies, suplicándole perdón, suplicándole amor, suplicando por sexo, suplicando todo lo que usted suplicó a esa persona. Ya es hora de que hagamos que esa persona sea un cordero manso detrás suyo, que sea un perrito faldero, que coma de la palma de su mano. Ya es hora de que usted pare de sufrir y pongamos a esa persona a sus pies. Esa persona que lo ha hecho sufrir, a esa persona que lo ha hecho llorar, que la ha hecho llorar, a esa persona que se fue sin importarle sus sentimientos, a esa persona que lo ha hecho trabajar, que le ha quitado su dinero, que lo único que hace es maltratarlo, maltratarla, que lo único que hace es pegarle. Ya es hora de que usted deje de sufrir, compañera, compañero, que está viendo este video. Si usted llegó aquí es por algo, si usted está viendo este video es por algo y aquí está la solución, esto es de verdad, esto es real. Yo aquí no lo voy a salir con maricadas ni con cuentos chinos, de que tiene que esperar, que se explotó una vela, que hay que hacer unas misas, que tiene que mandar un video desnuda, nada de eso, nada de eso. Una persona profesional trabaja es con lo que conoce, con la experiencia, con el conocimiento. Ya es hora de que usted pare de sufrir, contácteme ya, aquí les dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico. En la descripción de este video están todos los links para que me busque y me siga en todas las redes sociales. Suscríbase a mi canal y empápese de lo que yo quiero lograr para usted, ya es hora de que usted cambie su vida para siempre. Y recuerde que aquí el único límite es su imaginación.